Existe ya muchísimos libros sobre ambientado en Roma, hay mil sagas de 20.000 libros, en España ya hay muchos autores también que han escrito sobre Roma. Lo cierto es que ninguno, que yo sepa o muy poco si hay alguno, ha tocado el tema de los bailadores o al menos con la profundidad que lo has tocado tú. De todas formas, ¿no te da un poco de miedo, de respeto que alguien pueda pensar, otro tío más, aquí a contarnos otra historia de Romanus? Hombre, creo que no, al final yo respeto profundamente la opinión que puedan tener los demás, pero creo que has dado en el clavo, es decir, sí, puede haber muchas novelas ambientadas en la antigua Roma, parece que hay un boom últimamente con Roma, 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 pero es verdad que creo que no se había trabajado ni se había tocado la gladiatura como creo que desde mi humilde posición yo había hecho, por tanto, creo que ese hueco o esa mala prensa que a lo largo de todas estas películas o libros que hemos tenido a lo largo de la antigüedad, pues yo creo que teníamos una deuda pendiente con ellos y al menos yo he intentado contarlo desde el rigor más absoluto y tratando siempre de ser muy respetuoso con la opinión de todo el mundo y sobre todo con los gladiadores, que era con quien yo quería tener ese respeto. Voy a pedirte un consejo como gran aficionado que eres a eso, a la literatura o a la Roma clásica y que habrás leído muchos libros ambientados en Roma. Es algo que con el tuyo no me ha pasado demasiado, pero me cuesta, a mí me cuesta leer, fíjate tú qué tontería, de ese por la edad que tengo ya, me cuesta leer libros ambientados en Roma porque me cuesta retener, es una tontería contra cualquiera, pero es así, me cuesta retener los nombres de los personajes, al final me lío entre Iberio, Claudio, cuando empiezan ya con dos o tres nombres ya empiezo a liarme y me cuesta. O sea, con el tuyo no me ha costado, tengo que reconocer que esa parte la he llevado relativamente bien, pero ¿hay alguna manera para un lerdo como yo en ese sentido de acercarse a ese tipo de literatura y que el tema de los nombres no sea un problema? Porque es que, te parecerá, yo sé que alguien estará escuchando y dirá, a Víctor se le ha ido la cabeza, o sea, pero qué tonta esta es. No, no, hombre. ¿Qué es la realidad que me pasa con la literatura rusa, me pasa con las novelas ambientadas en Roma? Me cuesta leerlos por eso, porque termino confundiendo los personajes. ¿Hay algún truco para no perderse? Realmente, además, en el caso de Roma, los nombres no eran tan variados. Podía cambiar el cognomen, pero se manejaba, no sé, decirte una cantidad, pero en 20, no muchos más. Es decir, tú te pones a mirar los nombres para crear un personaje nuevo y dices, espérate, que este ya le he puesto. Etneo, ya lo he puesto. Publio, ya lo he puesto. Lucio, ya lo he puesto. Domicio, ya lo he puesto. Entonces dices, es que no hay tantos. Es verdad que lo que marca la diferencia, a veces a lo mejor lo que nos puede liar un poco más, es el cognomen. Es decir, a partir ya de caballeros y patricios, tienen el cognomen y el cognomen. Que el cognomen, además, si es un cognomen antiguo y demás, pues tiene más parlor y eres un patricio, etcétera, etcétera. En el caso de los esclavos nos jugábamos solamente con un nombre. Por tanto, es repetirlo mucho. No te sé decir un truco. Simplemente, además, creo, sinceramente, que en el caso de Roma es un poquito más sencillo, por esto que te digo, pero por lo menos para mí no es. Es un poquito más sencillo porque no se manejan tantos nombres. Me fijaré en ese detalle. A lo mejor ya me pasa a veces que ya le coges también, tú mismo te creas esa tara. En la librería tenemos clientes que les encantan los libros ambientados en Roma y cuando yo les comento esto, yo me he puesto a leer uno de postreguillo y es que al final ya me liaba con tanto... ¿Cómo te puedes liar? ¿Cómo? No sé. O sea, me miraban como diciendo, no, no. Entonces, digo, esto tiene que tener una solución. Apúntalo, Víctor, en una hoja, apúntatelo. Tengo un amigo que muy rápidamente se hace un árbol genealógico, empieza a hacer ahí un mapa, fulano, tal, no sé qué, ¿no? Yo para cada personaje tenía las fichas de cada personaje, ¿no? Pues no te digo que te hagas una ficha, pero a lo mejor sí que... Pero tú así tenías que ser, claro está, claro está. Bueno, Juan, para que los lectores puedan conocer algo más de ti, cuéntanos, no sé, qué manías tienes como escritor, qué rituales, cómo es ese momento de acertarte a la escritura, cómo es. Bueno, al final es verdad que empiezas un poco dando palos de ciego y al final te das cuenta de que no al nivel de Rafa Nadal de tener tantas manías, pero sí que soy bastante maniático, pero sí que tenía que tener varias cosas imprescindibles. La primera era, tenía que ser de noche, yo escribo por la noche cuando... Yo tengo una niña de cinco años, entonces cuando empecé la novela tenía solamente dos y yo tenía que esperar a que ella se fuera, es decir, no me podía despistar, ¿no? Y entonces empezaba, mi ritual era abrir el ordenador, empezaba con Matt Richer, con alguna de las canciones de Matt Richer, especialmente Paz 5 y On the Nature of the Daylight, que era otra de mis grandes temas, y una taza enorme de café o de té y chocolate. Y ya cuando tenía todo eso, ya estaba en disposición de empezar a escribir, ¿no? Y como te decía antes, pues también había veces que previamente me ponía a lo mejor trocitos de la película Gladiator, me leía algún cómic, a mí los cómics me han venido muy bien para buscar ambientación, o me veía alguna escena concreta de alguna otra película, pero sobre todo mi ritual era ese, mi portátil, que no me falte mi taza de té o de café, mi chocolate y mi música de Matt Richer.